En otro día, en la tienda 33, siendo más pendejadas, ahora con un globo del tamaño de... Un huevo, de la cabeza de... De la cabeza de Sergio. Y seguimos grabando. Y ahí vienen estos dos pendejos, para reventar el globo. ¿Cómo están pendejos? Intento fallido. Cualquier queja o sugerencia o reclamación, tienda 33 estará abierto.